Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya Me esperas que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a despedir Ay, pa' que te voy a mentir Ay, chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo muevas Baila pa' mí Baila pa' mí Ah, 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 ah Hoy a J.J.J. me lo ten Un Coca-Cola buffet, no joder Hoy a J.J.J. me lo ten Un Coca-Cola buffet, no joder Tell me what you want, tell me what you want Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperas que ella responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila, que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezo a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica, ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí, baila pa' mí, eh Me gusta la manera cuando me lo mueva así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo muevas así Baila pa' mí, baila pa' mí, eh, 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 eh Voy así, yeah, yeah, malote Nunca tú va a fe, ni mu fe Como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperas que ella responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezo a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica, ya Yo le bailo pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí, eh Me gusta la manera cuando me lo muevas así, yeah Baila pa' mí Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo muevas así Baila pa' mí Baila pa' mí Baila pa' mí ¡Suscríbete al canal!